Bueno, hola, mi nombre es Agustina Rodríguez Urd, egresé de la Figueroa Alporta, soy licenciada en grabado, estudié y me formé, después hice dos talleres con el profesor José Pizarro de Arte y Tecnología y de videoclip en casetaller con gente de la nacional y de la meta. Bueno, mi trabajo empieza a formarse a través de ritmo, visual, formas puras y geométricas. Primero empezó como algo más formal, devenido del arte madri, del arte concreto, y después fue mutando y fue trasladándose más en relación a mi entorno, a las formas que me rodean, que transito, bueno, todas esas formas las fui abstrayendo y sacando, colocándolas de diferentes formas, llevándolas a algún lugar más rúdico, por decirlo de alguna forma. Y bueno, eso, voy trabajando, es espacio, planos, líneas, ritmo visual. Bueno, la geometría es traída de dos lugares, desde la abstracción, la estructural, de la geometría en sí, de lo estructural. ¿De la geometría estructural del espacio? Sí, del espacio. ¿Cómo llegaste acá? Por Mariano Barrera, bueno, es un amigo, él empezó la carrera conmigo, bueno, hace unos años, y bueno, y compartimos el mismo lenguaje, nos acercamos de la misma técnica, así que bueno, somos amigos desde hace muchos años, en el que me invito a participar. Así que... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!